El representante oficial de su majestad del rey, en acuerdo con esta ley marcial, los siguientes estatutos se modifican temporalmente. Derecho de agruparse. Suspendido. Derecho a la veas corpus. Suspendido. Derecho a un consejero legal. Suspendido. Derecho a un veredicto por un jurado. Suspendido. Por decreto, toda persona declarada culpable de piratería, o de ayudar a una persona culpable de piratería, o de asociarse con una persona culpable de piratería, será sentenciada a ser colgada por el cuello hasta morir. El rey hizo crey a la reina por fin. Atomaron a su galeón. Sé que mi hogar va a ser el mar. El rey hizo creyente. El rey hizo creyente. Si mentiros. Si mentiros. Si mentiros. Nunca morirá. No. Todos. La manzera. Señor. Están. Están. Están cantando. Señor. Me alegro. Si mentiros. Nunca morirás. Si mentiros. Nunca morirás. Como en este día estas respuestas. Ab utilizzando mi hogar. Ahora nunca morirás. Un core. Tan prepare. Están. Que problèmes. Y algunosити. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un precio por sus cabezas Sí Es cierto Hoy en día el único modo de ganarse la vida Es por medio de la traición Espérenla, señor Es momento de dejar a un lado nuestras diferencias La primera cosa es la hermandad del régimen Es Elizabeth Pero su régimen ha sido desafiado por Lord Goddler Packard ¿Y qué puede ser la hermandad? Contra la East India Trading Company ¿Qué otra alternativa hay? ¡Pueden pelear! ¡Suéltame! Eres Saofen, el señor pirata de Singapur Está ahí No te importa que se termine esa era contigo Los piratas más grandes del mundo Se están aliando contra su enemigo Mientras tú te ocultas dentro de tu bañera Elizabeth Swann Hay más en ti de lo que parece ¿No es así? Eres lista Y delicada Mas no creas que no voy a notar Que tú no has contestado mi duda ¿Qué desean encontrar en los dominios de Jones? Jack Sparrow Un señor pirata igual que tú Si los ayudara Atrae a Sparrow de regreso de la tierra de los muertos Lo haría solo para matarlo yo Jack Sparrow Jack Sparrow tiene una de las nueve piezas de ocho No pudo pasársela a un sucesor al morir Por eso debemos traerlo de vuelta Entonces Admites Que ibas a engañarme Salvas 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 Te aseguro que nuestras intenciones son honorables Hazlo No es nuestro hombre Si no es de ustedes Y no es nuestro ¿Con quién está? ¡No! ¡No! Salgan 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 ¡No, no, no, no! ¡Carguen! ¡Preparados! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡No, no, no! ¿Necesitas lo que ofrezco? ¿Traicionaste a Barbosa? ¿Traicionarías a Jack Sparrow? ¿Por qué sería diferente conmigo? Quiero el Perla Negra para salvar a mi padre. ¡Ayúdame a conseguirlo! ¡Ayúdame a conseguirlo! ¡Gracias, Jack! ¿A obtuviste las cartas? Y más que eso. Un barco tripulado. ¿Y Southwijk? Cubrirá el escape y nos verá en la bahía del naufragio. ¡Ven a la bahía del temor! ¡Vensen las velas! ¡Cierren las rodillas que aseguren la carga! Southwijk ha perdido su escondite. ¿Crees que acuda a la cita? No lo sé. Existe un mal en estas aguas. Hasta los más crueles y despiadados piratas aprenden a temerle. Southwijk ha perdido su escondite. Southwijk ha perdido su escondite. Southwijk ha perdido su escondite para sacar bombas. SIDOTRICAS Una pieza de ocho Entonces son nueve Mi amigo de Singapur fue muy específico, señor Nueve piezas de ocho ¿Cuál es el significado de este dilema? No es importante Nadie se resiste a nuestra armada, no mientras tengamos al holandés Nadie hasta ahora, ¿y tu amigo? ¿No mencionó dónde se va a reunir la hermandad? Dijo muy poco, señor Conocí el valor de la información Mantengamos esto entre nosotros No queremos que nadie viaje a Singapur, ¿verdad? Almirante ¿Usted me llamó, Lord Beckett? Sí, un obsequio para usted Una vieja amiga para su nuevo cargo Saben que se enfrentan a la extinción Solo les queda decidir dónde dar su última batalla ¿No mencionaron cuánto frío haría? No sufriríamos así sin una buena razón ¿Por qué esa bruja vieja no revive Sparrow tal como revivió a Barbosa? Porque Barbosa pereció y ya Jack Sparrow se encuentra En cuerpo y alma En un lugar No de muerte Más bien de tormento El peor fin que puede sufrir un miserable Una eterna existencia Eso hallarán en el fondo El dominio de Jones Esa era la razón Nada encaja Son menos exactas que los mapas modernos Pero te guían a más misterios Cae por el borde Dos veces La mañana anochece Un destello verde ¿Lo quieres interpretar? Capitán Barbosa Coméntenos si ha visto un destello verde Maestro Gibbs He visto los suficientes Lo pasé en raras ocasiones Cuando se pone el sol un destello verde Se dispara al cielo Hay quienes pasan su vida sin verlo Y otros afirman que vieron algo Y otros más Ya renuncia Cuando un alma del mundo de los muertos Vuelve a este Perdón Créeme Joven Turner Llegar a la tierra de los muertos No es el problema Si no volver Si no volver No puede ser No hay nadie con vida Jones no tiene control Señor El cofre Tráelo Y el gobernador Ha preguntado cosas Sobre el corazón ¿Tiene idea? Tal vez el gobernador Ya no nos es de utilidad La tierra de los muertos Como los muertos Esa Ya no te fijes Pues No te fijes No te суgrchanging Die Sí Yo Cuase Llegar Por Cuase Cuase Quase ¡No te van! ¡Vaya el ser! ¡No vuelvan! ¡Y alejen ese objeto infernal de aquí! ¡No lo subirán a mi navío! ¡Ah! Lamento escuchar eso. Porque eso parece ser la única manera de que esta nave siga lo indicado por la compañía. Necesito prisioneros para interrogarlos, lo cual hago mejor cuando están con vida. La nave hace lo que el capitán demanda. Y su capitán tendrá que hacer lo que le demanden. ¿Qué no te quedó claro cuando te ordené liquidar a tu masco? Este ya no es tu mundo, Jones. Lo inmaterial se ha vuelto... inmaterial. ¡Prepárenme mayonetas! ¡Gracias! Seguiremos ignorándonos Cuando rescaten a Jack todo estará bien Rescataré a Jack Y por lo que más deseamos El costo que debemos pagar es alto Marbosa, hay algo Sí, perdidos al fin ¿Qué dijo? Porque tienes que perderte para buscar un lugar perdido De otro modo todos sabrían dónde encontrarlo Gana velocidad Sí A sus lugares Todos a sus lugares ¡Ven Trimor! ¡Ven Trimor! ¡Ven Trimor! ¡Háganlo girar! ¡No! ¡Paren todo! ¡Déjenlo correr a su destino! ¡Más de todo! ¡Ven Trimor! ¡Ven Trimor! Estamos condenados No me gustes así Tal vez nos andamos con vida Y estas palabras serán lo último que oirás ¡Suscríbete! 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 Mi alma llora por una brisa, una corriente, un susurro, un solo soplo gentil. Sí, señor, lo sé, pero ¿por qué? ¿Por qué lo haría? Porque es un inepro, ¿no cree? Organizaremos una fiesta de té y no voy a invitarlo. ¿Por qué? Organizaremos una fiesta de té y no voy a invitarlo. ¿Una soga? Organizaremos una fiesta de té y no voy a invitarlo. Organizaremos una fiesta de té y no voy a invitarlo. Organizaremos una fiesta de té y no voy a invitarlo. Sí que es un lugar olvidado y maldito. No está Jack. Aquí no hay nadie. Está aquí. David Jones siempre conserva lo que tiene. ¿Y qué importa? Estamos aquí por ti igual que Jack. El querido Jack está cerca de aquí. No estáis un amigo yo. No. Acá. No. No está. No está. No. ¡Imposible! ¡Parte! ¡Me vistan con la falda de mi mamá! ¡Es Jack! ¡Es el capitán! ¡Es un milagro! ¡Es Jack! Señor Gibbs Sí, capitán Eso creí Espero que se responsabilice de sus acciones Señor Hay una perpetua falta de disciplina en mi barco ¿Por qué? ¿Por qué sucede? Señor, está... En el dominio de David Jones en el fondo Ya lo sé Sé dónde estoy No creas que no lo sé ¡Jack Sparrow! ¡Ah! ¡Héctor! Ha pasado tanto, ¿cierto? Sí Yo no lo hice Tía Dalma ¿Tienes ese paseo? Tú le das un agradable sentido macabro a cualquier delito Nos crea una alucinación William, dime algo ¿No has venido a pedirme ayuda para salvar a una damisela en peligro? ¿O la peligrosa es ella? Lo que sea No No tienes a que venir entonces De hecho, no puedes Elgo No estás aquí Jack No es una ilusión, es real En el fondo dijiste Sí Venimos a rescatarte ¿De verdad? Se los agradezco Pero como yo sí poseo una nave y ustedes no Ustedes son los que necesitan rescate Y la verdad no estoy de buen humor ahora Yo tengo mi nave Está allá No la veo Debe ser una cosita oculta por el precioso Perla Jack Controler Riker tiene el corazón de David Jones Controla el barco y la tripulación Se adueñó del océano La canción ya fue cantada La hermandad se reúne Los dejo un minuto solos y miren lo que pasa Ya metieron la pata Sí, Jack Todos te necesitamos de vuelta No tienes tripulación ¿Por qué navegaría con ustedes? Cuatro trataron de matarme en el pasado Una lo logró No te lo dijo Tienen mucho de que hablar mientras están aquí En cuanto a ti Jack, no digas mentiras Lo gozaste El otro día Tienes razón, estás dentro Tienes razón, estás dentro No te quiero, asustas Gibbs, puedes venir Marty Cotton Oh, súper rico Debo pensarlo Pero Tendría con quién platicar ¿Quién eres tú? Tai Wang Ellos son mis hombres ¿De quién eres aliado? Del mejor postor Tengo una nave Y mi lealtad será para usted Buen hombre Leven anclas Prepárense Leven anclas Jack ¿Hacia dónde quieres ir? Jack Arriba las velas Arriba las velas Tienes al viento brazas Tienes al viento brazas Tienes más las carcias Tienes más las carcias ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? No, tú ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? No, tú ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? El capitán ordena la nave El capitán de la nave Debe dar las órdenes Mi nave Me hace capitán Ya me cansaron Es una orden ¿Entendieron? Lo siento Es que creí que Como el puesto estaba en duda Mi nombre sería considerado Lo siento Yo votaría por ti We'll tell you ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Lo entregaste al Graken? Eso ya quedó atrás, olvídelo. Will, no tenía elección. ¿Elegiste no decirme? No era justo. No era tu pena, sino mía. Pero al final cargué con ella. No solo no tenía idea de qué era, creí que... ¿Creíste que lo amaba? ¿Cómo tenerte confianza si eliges sola? No lo hagas. ¡Qué espanto! ¿Esto es algo macabro? ¿Qué crees que les pase si una bala de pronto les cae encima? Muy respetuoso, quizá. Estaban al cuidado de David Jones. Es la tarea que le fue encargada por la diosa Calypso. transportar al otro lado a los que mueren en el mar. Y cada diez años, él iría por la costa. Pero el hombre se convirtió en un monstruo. ¿Entonces antes no tenía tentáculos? No. No. Era un hombre. Antes. Y ahora vienen los botes. No nos temen, creo ¿Es verdad? Creen que somos fantasmas Mejor que no los molesten Es mi padre, estamos de vuelta ¡Padre! ¡Padre, aquí estoy! Elizabeth No hemos vuelto ¡Padre! Elizabeth ¿Estás muerta? No, no Creo que yo sí No, no estás muerto Había un cofre, lo recuerdo Qué extraño Antes parecía muy importante ¡Sube a bordo! Y un corazón Descubrí que si lo apuñalas El tuyo debe tomar su lugar Recorrerás el mar toda la eternidad El holandés debe tener un capitán Gracias a eso estoy muerto ¡Rápido, lancen una soga! ¡Sube con nosotros! Un inicio Del destino ¡Sujeta la soga! Eres mi orgullo, Elizabeth ¡Padre, sujeme la soga! ¡No debe dejar el barco! ¡Espera! ¡Ven con nosotros! ¡Padre! ¡No voy a dejarme! Elizabeth Pediré a tu madre que la amas ¡No puedes dejarme! ¡No! No hay nada que hacer Se fue en paz No hay agua No se nota, pero el ron se agota Si no dejamos los doldrums Para el anochecer Temo que vagaremos en este océano Entre ambos mundos Sin rumbo fijo Por siempre Sin agua por siempre Será mucho más pronto De lo que cree No hace nada todavía ¡Mi ojo! ¡Devuélvemelo! No tiene lógica El destello se ve al anochecer No al salir el sol ¡Cae por el borde! ¡Uy! ¡Estoy al borde de la locura! Las mañanas no anochecen Arriba es abajo Totalmente inservible ¿Por qué nunca hablan claro? ¡Claro como el lodo, Jackie! ¿Qué? ¿Ah? ¡Apuñala el corazón! ¡No lo hagas! ¿Cómo dices? El holandés debe tener un capitán Eso es más inútil todavía Surcarías el océano por siempre Amo el océano Y amas el puerto Prefiero el ron Sí, me gusta Tocar puerto Para conseguir ron Y también mujeres Una vez cada diez años ¿Qué dijo? Una vez cada diez años Diez años es un largo tiempo Y más si escasea el ron Más larga es la eternidad ¿Y cómo la pasarías? ¿Muerto? ¿O no? El inmortal, Capitán Sparrow Ah, qué lindo suena Al anochecer ya no importará No es anochecer El sol cae Y se alza Arriba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo sé ¿Qué creen que sea? ¿Dónde? Ahí ¿Qué hay ahí? La estamos besiendo Sí Lo resolví Sí, claro Hay que darle la vuelta Hay que andarnos al mastiff De cabeza Y cuando el barco se volte Estaremos al derecho ¡Vayan con la morena! ¡Suelven los cañones! ¡A solgazador! ¡No, no, no! 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 Tengo que discutir y protestar. Se van a reunirse y yo apuntaré mi nave al otro lado. Los piratas estarán de enfrentar a Peckett y tú eres un pirata. Pero eso no, no puedes oír Jack. Si nadie lo detiene, nos casará uno por uno y acabará con todos, menos tú. Eso sería interesante, Capitán Jack Sparrow, el último pirata. Sí. Para enfrentarte solo a Jones. Eso también está en tus planes. Aún no lo decido. Pero no voy a regresar al fondo. Te lo aseguro. Están mojados. ¡Esperen! ¡Aún sirven para dar golpes! ¡No, no, no, no! Son efectivas. Hay un manantial en esta isla. Hay que reabastecernos y terminar con esto luego. Tú guíalos, muchachos. Yo no dejo mi nave. No voy a dejar mi nave a tu disposición. ¿Por qué no bajan los dos y dejan la nave a mi disposición? Temporalmente. No voy a dejar mi nave. ¡No voy a dejar mi nave! Increíble. No lo puedo creer. ¡No! ¡Cuidado! ¿Cuidado? ¡No, no ves! ¡No, es un cerralopodo! ¿Te lo mereces? Pintel, muchos pagarían algo por esto. Y algo más por un dibujo de ellos encima. Pintel y Ragnetti. ¡Es un poco desde el pláquer! ¡Podríamos cocinarlo! Podemos freírlo y vendrlo. ¿Aún quieres huir ya? ¿La verdad? ¡Esconderte del mundo! Hay un problema. Si esperas ser el único que queda, para el final no va a quedar. Somos la prueba viviente. Sí, pero no es apuesta segura, ¿o sí? No se puede garantizar que vuelvas. Morir, eso sí es seguro. Convocar a la hermandad es la solución, ¿no es así? Nuestra única esperanza. Es un triste comentario en sí mismo. El mundo era mucho más amplio. El mundo sigue igual. Solo que... No queda nada en él. Agria fue contaminada. Yo lo conozco. Estaba en Singapur. ¡Singapur! ¡Ey! ¡Tenemos compañía! ¿Él es el capitán? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sofeng! No te esperaba. Es una magnífica coincidencia. Jack Sparrow. Una vez me insultaste. No es así. Yo no sabía nada más. Ya estamos a mano, ¿no? Déjala ir. Ella no es parte del pacto. ¿Qué pacto, muchacho? Oyeron al capitán Turner. ¡Libérenla! Capitán Turner. Sí, el perfido traidor se amortina contra nosotros. Necesito el Perla para liberar a mi padre. Es la única razón de que viniera con ustedes. Si no me contaste tus planes. No es tu pena. Es mía. Él quiere el Perla. El capitán Turner quiere el Perla. Tú te sentías culpable. Ni tú y tu hermandad. ¿Qué nadie vino a salvarme solo porque me extrañaba? Creo que ya sé con quién es pequeño. Pero... Lo lamento, Jack. Pero tengo un amigo que quiere verte antes. No creo sobrevivir a más visitas de mis amigos. Es curioso. Tus amigos eran desesperados, Jack. Tal vez no creen que un puñado de piratas caprichosos derrotarán al holandés errante. Y la desesperación lleva a la traición. Pero tú y yo conocemos la traición. ¿Verdad? No está aquí, Jack. ¿Qué? ¿Qué cosa? El corazón de David Jones está a bordo del holandés errante. Así que no puedes usarlo como ventaja para saldar deuda con el querido capitán. ¿Hasta dónde sé? Esa cuenta ya fue saldada. Con tu muerte. Y aún así aquí estás. Cierra los ojos e imagina que es un mal sueño. Luego todo el tiempo. ¿Y si David Jones se entera de que estás vivo? ¡Nos abordan! ¡Nos abordan! ¡Majentos todos los hombres! Mi tripulación es suficiente. Trabajas para la compañía, ¿no? Nuestro acuerdo. El perla negra va a ser mío. Y así era. Quizá consideres una mejor alternativa. Una que no requiere absolutamente nada de tu parte. Más que información. De la hermandad, sin duda. A cambio de una compensación. Saldar mi deuda con Jones. Y garantizar mi libertad. Desde luego. Es un justo precio. Si tengo ánimos de divulgar. ¿Qué esperas que divulgue? Dilo todo. ¿Quién es la hermandad? ¿Dónde será la reunión? ¿Cuál es el propósito de las nueve piezas de ocho? ¿De qué? ¡Saldar! 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 ¿De qué dijo? Que el perla negra sería mío. Lord, de que nunca te obsequiaría la nave que derrotaría al Marcony Jones. Ah, es una pena que no honre el código pirata No lo crees Porque el honor no es algo que se ve hoy en día No hay honor en permanecer con quien no ha de ganar Cambiar verdad no ganador Es solo un buen negocio ¿Quién no ha de ganar? Tienen al holandés Y ahora al perla ¿Quién tiene la hermandad? ¡Tenemos a Calypso! No, tengo a la diosa en persona, en su forma humana Imagina todos los poderes de los mares envisciendo a nuestros enemigos Pienso liberarla Pero para eso necesito a la hermandad A toda la corte Te quedas con Barbosa El mono cavernícola y su amigo del ojo de madera Y con Turner En especial Turner El resto me acompañan el perla y los guiaré a la bahía del naufragio Ahí te entregaré a los piratas Y tú no me entregarás a Jones Magnífico trato, ¿no crees? Y la bella Elizabeth Swan ¿Qué interés tienes en ella? ¿Qué es lo que propone, Capitán? ¿Qué pago acepta, Capitán? La chica ¿Qué? Jack Ahora que recuerdo Tengo una brújula estupenda Que apunta hacia lo que más deseo ¿Crees que aún te necesito? Elizabeth no es parte de ningún pacto Eso, sin duda Lo digo en serio Apúntalo a las melas más Y no es la hermandad, ¿o sí? ¿Y qué es, Jack? A mí Muerto Hecho ¿Qué? Nunca Todo esto es tu culpa Si así nos liberan, trato hecho Sí Aunque es inteliquido Podré usarla para buscar La bahía del naufragio Sin más ayuda Ya me harías falta Elizabeth, son piratas Ya tengo suficiente experiencia Tratando con piratas Entonces el trato está hecho Si me asesinas Llegarás a la bahía Y encontrarás una fortaleza impenetrable Capaz de resistir muchos años, Sitiada Y luego pensarás Oh, si tan solo no hubiera asesinado a Jack Seguro los habría convencido de salir ¿Y eres capaz de lograr eso? Puedes liquidarme Pero jamás insultarme Dime quién soy El capitán Jack Sparrow Hecho ¡No! ¡No! No Estás de 20. Y es una suerte porque si no, seguramente no funcionaría. Ni eso que lo hice sin una gota de ron. Lleven al perro llorón, sucio, traidor y cobarde a la prisión. ¿A qué navío seguimos? Que el holandes sepa que hay que encontrar a Sao Fé. Nosotros seguiremos al perro. ¿En cuánto tiempo podemos partir? ¿Crees que planea lo que hace o lo inventa conforme a la situación? ¿A qué navío seguimos? ¿A qué navío seguimos dos baños? Si, en donde mejor行 cien. ¿A qué navío seguimos Intolaase A esta hora mañana Habremos llegado a la bahía del naufragio Y serás libre Calypso Disculpa No es un nombre que te agrade De los muchos que tienes Pero así te conocemos ¿Quiénes me conocen? ¿Lo confirmas? ¿Confirmar qué? Aún no me dices nada La hermandad No yo La primera corte a cuya decisión Me abrió puesto Te apresaron en tu forma humana Para que los mares fueran regidos por ellos Y no por mí Pero una diosa No debe ser nunca esclavizada Bellas palabras para un captor Más pierden efecto murmuradas dentro de una prisión ¿Puedes culparme por mi ser muy peligroso? Hay hombres que ofrecen su deseo en justificación por sus crímenes Ofrezco simplemente mi deseo ¿Qué quieres a cambio? Tus dones nada más Si deseas dármelos ¿Y si yo no deseo Darlos? Lidia Tu furia Sáufec Sáufec Con las nueve piezas de ocho Te liberará ¡Sóstenla! Ahora eres el capitán ¿Cómo? Tienes mi puesto En la hermandad Estamos rodeados Perdóname Calypso ¿Qué te digo? Me nombró capitán No eres el capitán Elizabeth James James Gracias al cielo estás viva Tu padre se va a alegrar de que estés a salvo ¿Pero por qué? No te equivocas Él volvió a Inglaterra ¿Y Lord Beckett te dijo eso? ¿A qué hombre llaman ustedes capitán? Capitana ¡Ella! Capitana Remolquen el barco Llévenlos a la prisión La capitana es mi invitada Gracias señor Pero prefiero quedarme con mi gente Elizabeth Te juro No tenía Ahora lo entiendes Boatstrap Boatstrap Mil Turner Boatstrap ¿Conoces mi nombre? Sí Conozco a tu hijo Wil Turner William Escapó Está vivo Y ahora te envía A decirme que aún espera rescatarme ¿Qué tal? Ya viene en camino Sí Wil está vivo Y quiere salvarte No llegará jamás No puede ayudarme Eres su padre Te conozco Habló de ti No tengo salvación No lo hará debido a ti ¿A mí? Eres Elizabeth ¿No? Sí Soy Elizabeth Si Jones fallece Quien le haya dado muerte Toma su puesto Capitán Para siempre La nave debe tener siempre Un capitán Y si me salva Se quedará sin ti Entiendo No me salvará Yo no me salvaría Dile que no venga Dile que se aleje Que ya es tarde Ya soy parte de la nave Y de su gente ¿Qué es esto? ¿Conoces mi nombre? ¿Conoces mi nombre? Sí Conozco a tu hijo William Él vendrá por mí Estoy seguro Estoy seguro No sé No Señor Señor Un camino de migajas Y debemos seguir ¿Para un traidor? ¿O una trampa? Una ardebaña Por un hábil oponente Ajuste el curso, teniente Señor Ojalá nos guíen a nuestro destino Antes de que los cuerpos se les terminen Escapaste más rápido de lo que supuse William ¿No notas algo? O más bien Notas que falta Algo que tendrías que haber notado No has dado la alarma Qué raro, ¿no? No como esto, claro ¿Lo planeaste tú solo, sin ayuda? Yo solo me dije Haz lo que, Jack ¿Y esto es lo que yo haría? Y ahora ve ¿Qué tal hermandad Y ganarme su confianza Para mis propios fines? Creo que no me conoces bien ¿Y qué dice tu preciosa dama Sobre este plan? Ah No le tuviste la confianza La pierdo, Jack Cada paso que doy hace mi padre Es un paso que me aleja de Elizabeth Mira, si el ejes ocultar tu corazón Seguro la perderás Déjame iluminar la oscuridad De tu intelecto Mejor deja todo en paz Cambia de planes Que alguien más Acabre con Jones ¿Quién? ¿Tú? Es curioso que la muerte cambie tus prioridades Abordo el holandés Busco el corazón Lo apuñalo Tu padre es liberado de su deuda Y tú te vas con tu hermosa homicida Estás dispuesto a sacar del corazón Y unirte al holandés, ¿verdad? Por siempre No, amigo Siempre seré libre Surcaré el océano Más allá de sus confines Sin morir nunca Antes tienes que cumplir, Jack Transportar las almas al otro mundo O terminar como Jones La mortalidad tal vez lo valga, ¿eh? Oh ¿Qué hago con esto? Sé como yo Lo comprenderás un día ¿Me saludas a Davey Jones? No lo soporto Sígueme Ahora ¿Qué estás haciendo? Elegir un lado Vamos a ver ¡Valía! ¡Muy súper rápido! ¡Valía! No vayan a la bahía del naufragio Beckett se enteró sobre la hermandad Debe haber un traidor entre los piratas No te ganarás Mi perdón Yo no asesiné a tu padre ¿Entiendes? Eso no me absuelve De mis otros errores Acompáñanos James, ven conmigo ¿Quién anda ahí? Oye Yo después te sigo No es cierto Nuestros destinos se habrán enlazado Elizabeth Pero jamás se unieron Ahora vete Marino Marino, a tu lugar Nadie abandona la nave Aléjate ahora Es una orden Es una orden Parte de ellos Parte de la nave 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 Ayuda Los prisioneros Escapan Deja de gritar Los prisioneros Escapan El avivante ha muerto Sí, ha muerto A la cabina del capitán A la cabina del capitán A la cabina del capitán James Norrington Temes a la muerte Creo que eso es un nombre Lina espada El holandés sigue subordinado a mí Por ahora Mantengan los ojos abiertos No por nada se llama la isla del naufragio Ahí están la bahía del naufragio y la aldea del naufragio Ya lo escucharon No se duerman Aunque tenemos fama de astutos Nos falta imaginación cuando damos nombre Las cosas Un día conocí a un anciano Que perdió los brazos ¿Y cómo lo llamaste? Larry Nunca reniego de un pacto ya hecho El fin quedó acordado Los medios los puedo decidir Cuidado Barbosa No te olvides que debido a mi poder Estás vivo ahora Ni lo que te pasará Si me fallas Y tú no olvides ¿Por qué me reviviste? ¿Por qué rescaté a Jack de su merecido destino? Nueve señores patras Antes de aprisionar un calipso Y necesitas nueve para liberarte Ahí está Spitel y Rajeti Escolten a este esperpento a la misión Por aquí es esperpento Al parecer sí Ambos ya se conocían ¿Has vuelto para unirte? Menosmoso Toner No a ustedes A él Jack Sparrow te envía saludos ¿Sparrow? No le dijiste Rescatamos a Jack de El Fondo Junto con el Perla Negra ¿Y qué más estás ocultándome? Tengo cosas Mucho más importantes Dime ¿Tienes familiar el nombre de Calipso? ¿Qué? No es una persona Es una diosa cruel Se deleita torturando hombres con sus sueños y esperanzas Para convertirlos en ilusiones vacías El mundo está mejor sin ella No se han desecho de ella La hermandad quiere liberarla No, eso nunca La primera corte prometió aprisionarla para siempre Ese fue el acuerdo ¿Tú estuviste ahí? Yo Les dije Cómo capturarla No era de fiar Yo No me dejó elección Debemos actuar antes de su liberación La amabas Era ella Y después la traicionaste Solo Fingió Amarme Ella me traicionó ¿Y qué hizo para que te arrancaras el corazón? No juegues conmigo Aún tenía té Liberarás a mi padre Y tú garantizarás la seguridad de Elizabeth Junto con la mía Le exiges mucho, joven Turner A cambio espero algo valioso Solo hay un precio que aceptaré Calypso Muerta Calypso está a bordo del Perla Negra Jack dirige el Perla Negra a la bahía del naufragio Si ya no estás a bordo ¿Cómo piensas llevarnos? ¿Qué es lo que anhelas más? ¿Qué es lo que anhelas más? Solicitos No ha habido una reunión así en nuestro tiempo Mira todos, les debo Yo que los he convocado Doy inicio a la Cuarta Corte De la Hermandad Para confirmar su señoría Y su derecho a ser escuchados Presenten ahora sus piezas de ocho Mis buenos capitanes No son piezas de ocho Son pedazos de basura Si, la idea original era usar nueve piezas de ocho para capturarla Pero resultó que nadie llevaba ni una triste moneda Ah, usan otro nombre ¿Cuál? Nueve piezas de lo que sea que tuviéramos ahí a la mano Oh si, eso suena muy pirata Maestre Raggetti, le suplico Desde que me lo dio, juro que lo mantuve a salvo Si, lo supuse y ahora lo quiero de vuelta ¡Disparro! Primeramente notarán que un señor pirata no está Y la verdad tengo la intención de esperar hasta que Southend se nos une Southend está muerto ¡Eso no se vale! Lo mató el holandés Errante ¡El barco maldito! ¡Maldito! Te nombró capitán Ahora cualquiera puede ser capitán ¡El amante de los pies! Escuchen, escúchenme Conocen nuestra ubicación Jones está siendo comandado por Lord Beckett Se dirigen hacia acá ¿Quién la ha divulgado? Ninguno de los que están presentes ¿Dónde está Wayne? No está presente ¿Cómo nos encontraron? No importa La duda es ¿Qué hacer nosotros ahora que lo han hecho? Hay que pelear La feña del naufragio es una fortaleza Una bien abastecida fortaleza No hace falta pelear cuando ellos nunca entrarán Hay una tercera opción En otra era En este mismo punto La primera corte capturó a la diosa del océano Convirtiéndola en humana Un error muy grande Tomamos el océano para nosotros, sí Pero abrimos la puerta a Beckett Y su gente Hubo una vez en que el dominio del océano No venía de pactos con criaturas retorcidas Sino del sudor de nuestra frente Y la fuerza de nuestra espalda Y ustedes saben que lo miento Caballeros Liberemos a Calypso ¡Cállelo! ¡Córdenle la lengua! ¡Córdenle la lengua y denle un tiro a la lengua! ¡Córdenle la barba! Southwick estaría con Barbosa Sí, Calypso era enemiga nuestra Y ahora lo sería de nuevo Y dudo que su humor sea mejor Yo estaría de acuerdo con Southwick Hay que soltar a Calypso ¡Es una amenaza de reto! Es como un circo Así es la política Mientras el enemigo nos pisa los talones Tal vez lo tenemos ya en casa Tal vez lo tenemos Usate a Calypso La barba La barba Yo estoy en cine Mi dulce Has vuelto por mí Ya me esperabas Una horrible tortura Atrapada en esta Única forma Alejada del mar De todo lo que ha De ti Diez años cumplí Con la orden que me diste Diez años Y custodié las almas Que morían en el océano Y por fin Cuando llegó el momento De estar juntos Ya no te encontré ¿Por qué no me esperaste? Es mi naturaleza De ser diferente ¿Crees que me habías amado? Yo ya no te amo Has sido muchas cosas David Jones Pero jamás Cruel Has corrompido Tu propósito Al igual que tu alma Y ocultaste Lo que siempre Debió ser mío Calipso Calipso Dejaré mi prisión Y cuando sea libre Te daré mi corazón Siempre vamos a estar juntos Si tuvieras un corazón Que darme Entonces ¿A qué has venido? ¿Y qué destino has planeado Para tus captores? La hermandad Lo último Que todos verán En esta vida Es la crueldad De la que soy capaz ¿Qué hay de tu destino? David Jones Mi corazón Siempre será tuyo La primera corte Aprisionó a Calipso Nosotros debemos liberarla Y en señal de gratitud Nos podrá otorgar Favores ¿Qué favores? ¿Dos favores? Una promesa muy engañosa Creo yo Si tienes una mejor alternativa Habla Te escucho Calamares ¿Eh? Así es Amigos No olviden A los adorables Calamares Simpáticas criaturitas Enciérrenlos juntos Y se devoran entre ellos Es naturaleza Humana ¿Sí? O Acuática No sé Podríamos encerrarnos Con provisiones y armas Y en un mes estaríamos muertos Un final muy lúgubre ¿No lo creen? Oh Lo que mi Bastuto Colega Sugiere ingenuamente Liberar a Calipso Y roguemos Que nos tenga piedad Que yo lo dudo No hay nada más peligroso Que la ira de una dama Que ha sido golpeada Desdeñada Y herida Es verdad Recipsolo Kitur Tabula Y naufragio Solo nos queda Una opción Concuerdo con Y verán que No es fácil Para mí decirlo La Capitana Swan Debemos pelear ¿No? Que así Y no lo niegues Que no Y son solo calumnias Siempre he honrado La antigua y noble Tradición pirata Y afirmo que aquí Y ahora Lo que debemos hacer Es eso Debemos pelear Y luego salir huyendo ¡Sí! ¡Sí! No olviden el con Un acto de guerra Y saben que eso es Solo puede declararlo El pirata rey Lo inventaste ¿Verdad? ¿Crees eso? Solicito al Capitán Dick Guardián del código Luis Zumballi Proclama que todo Es una farsa Ignoren el código ¡Aquí lo debo! El código es la ley Ese es mi lugar Muchacho El código Establecido por Morgan y Bartolomio Oye Si es ¿Cómo? Tortugas marinas Tortugas A ver Sí Darbosa tiene razón A ver Déjame ver ¿Será deber del pirata rey Declarar la guerra O un parley Entre adversarios? ¿Quién lo diría? No hemos tenido rey Desde la primera corte Y dudo mucho que cambie eso Igual yo ¿Por qué no? El pirata rey Es elegido por voto popular Y los piratas Solo votan por sí mismos Me exijo una votación ¡Ah! Yo voto por Amado ¡El Rosario! Claro Capitán Chival El Toque Diosero francés Sri Zumballi Vota por Sri Zumballi Matrona Ching El caballero Shokan Elizabeth Swann Barbosa Villanueva Elizabeth Swann ¿Qué? Ya sé Qué curioso ¿No? ¿Qué tal? No Vota por mí Vota por mí No puede ser rey No Insinúan que no quieren obedecer el código Es así Tú ganas ¿Qué decides Capitán Aswan Reina de la hermandad Preparen todo barco de flote Al salir el sol Inicia la guerra Y así Se inicia la guerra ¿Qué? Lo has visto todo Y hecho todo Y sobreviviste Ese es el truco ¿No? Sobrevivir No es solamente vivir por siempre Jackie Lo duro es vivir contigo por siempre Y mamá Sí Qué tan linda El enemigo ¡Ataque! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se tiene que ser gentil. Calypso. Te libero de tu cuerpo mortal. ¿Quién traició motoconfianza? Nómbralo. Davy Jones. ¡Eso sí es todo! ¡Eso sí es todo! ¡Eso sí es todo! Ahora solicito un favor. Perdona a mi barco, a mí y a mi gente. Pero lanza tu furia sobre aquellos que se atrevieron a llamarse amos tuyos. Míos. ¡Lánzame, Dios! ¡Por cielo, Dios mío! ¡Eso sí es todo! ¡Lánzame, Dios mío! ¡Lánzame, Dios mío! ¡Lánzame, Dios mío! ¡Lánzame, Dios mío! Eso es todo No nos ayudó para nada ¿Y ahora qué? Nada Al final no hay más esperanza Aún no termina Nos espera un combate Toda una armada contra nosotros Y contra el holandés no hay esperanza Todavía la hay La venganza no revivirá a tu padre, jovencita Dar la vida por eso no lo vale Tienes razón ¿Y qué si vale la pena? Escúchete ¡Escuchen! La hermandad aún espera nuestra señal Espera que el perla los guíe ¿Y qué van a ver? ¿Ratas cobardes y un decadente barco? ¿O verán hombres libres? ¡Y libertad también! ¡El enemigo verá el fulgor de nuestros cañones! Escucharán nuestras espadas chocando y sentirá todo nuestro enojo Por el sudor de nuestra frente Por la fuerza de nuestra espalda Y nuestro valor Ahora caballeros Nuestra insignia Nuestra insignia ¿Nuestra insignia? ¡Nuestra insignia! Sí ¡El viento está de nuestra parte! ¡Solo eso hace falta! ¡Nuestra insignia! ¡Nuestra insignia! ¡Nuestra insignia! El viento es favorable, señor Tienes razón Dile a Jones que no de cuartel Eso no pondrá contento ¡A las almas! ¡Qué racismo arzal! ¡Qué racismo arzal! ¡Qué racismo arzal! ¡Qué racismo arzal! ¡Puedes creerlo! ¡Paracol no está lloviendo! Pero es un malo ¡Miren el cabecante! ¡Hazen la vida principal! ¡Trotejan la fúldora! ¡Al frente hay un rebolino! ¡Rapitón Barbosa! ¡Te necesito en el timón! ¡Ven a buscar yo! ¡No asaltas las velas, cucarachas inútiles! ¡Hoy es un gran día para morir! ¡Miren! ¡No nos lastimará! ¡A toda marcha hacia el abismo! ¡Miren, matarnos! ¡Ah! ¿Le temes al agua? ¡No! ¡Atentos, potros! ¡Se acercan! ¡Más velocidad! ¡Figa en el viento! ¡Que ya no hay regreso! ¡Sacen los mayores ya! ¡Sácanos ahora! ¡Están demasiado cerca! ¡No! ¡Más adentro! ¡Un atajo a aguas más rápidas! ¡Prepárense al poder! ¡Apunten los cañones! ¡Pronto! ¡Apunten su valor! ¡Carguen cañones! ¡Carguen los cañones! ¡Clarguen cañones! ¡Aseguren las esponcillas! ¡A sus callones! ¡Apunten a los mástiles! ¡Preparen la artillería! ¡Arriba! ¡Aún no! ¡Afecta el borde con borde! ¡Fuego! 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 ¡Infáren! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Es muy tarde para enterar el curso, muchachos! ¡Ajajajaja! 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 ¡Os disparamos! Después... ¡Sólo vienen por mis armas! Aunque es admirable de su parte, ¿por qué están aquí cuando podrían huir? El cofre se quedaría solo... El cofre se quedaría solo... ¡Ya no hay duda! A bordo de la nave se ha perdido toda disciplina militar... ¡Curpo en los hombres pez! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Entonces los hombres pez, por el hecho de ser hombres pez, automáticamente son menos disciplinados que la gente que no es pez! Solo me parece mucha coincidencia... Bueno, es cierto... Si no hubiera hombres pez maldados, no habría que vigilar el cofre... Y si no hubiera cofre, no tendríamos que cuidarlo... ¡件事情los, hermanos! ¡Tgroup! ¡Hab cuestiones y saludables! ¡Also! ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¡Also! ¡Dicekk! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Una ave pernita? ¿Un ave a quien nunca le enseñaron a Perú? ¡Jamás es tarde para intentarlo! ¡Ajá! 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 ¡El cofre! ¡Entrégamelo! ¡No te dé hombre libre! ¡Perdí mi libertad hace años! ¡Ajá! 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 ¡Arrgh! ¡Señabezo! ¡Ajá! ¡Há! ¡No te déjamos! ¡Ajá! 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 ¡Elizabeth! 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 ¡Serías mi esposa! ¡Ahora no hay tiempo de hablar! ¡Elizabeth nos podamos después! ¡Te amo! Tomé mi decisión. ¿Qué dices? ¡Marmuda! ¡Ven a tesoros! ¡No pueden esperar un poquito! ¡Marmuda! ¡Vamos allá! ¡Bueno, ya! ¡Ya! ¡No! ¡Queridos hermanos! ¡Nos hemos reunido hoy! ¡Para grabar los CHADs, perros hackers!! ¿Me aceptas como tu esposo? ¡Claro! ¡Genial! ¡Voy a tu orden! ¡La tomas! ¿Como tu esposa? ¡En la salud y en la enfermedad! ¡Más enfermedad que salud! ¡Claro que sí! ¡¿Puedes pesar?! ¡¿Puedes pesar?! ¡Solo háganlo! ¡Ya! ¡Aaah! 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 ¡Déjalo ahí! ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Me there! ¡This may be something! ¡Suscríbete! 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 ¡Espera! ¡Oye, Will! ¡Tu hijo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Alista los cañones Desplieguen velas Sí, desplieguenlas Órdenes, señor Señor Capitán ¡Fuego! 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 ¡Tus órdenes! ¡Tus órdenes, señor! ¿Qué es lo que mandan? Es solo Un buen negocio ¡Abandonen el barco! ¡Todos! ¡Ahora! ¡Abandonen el barco! ¡Abandonen el barco! ¡Abandonen el barco! ¡Están huyendo! ¡Están huyendo! ¡Ya! ¡Los mil diagos! Maestro Gibson, también lo puedes arrojar si quieres. ¡A la orden, señor! ¡Ahora tráelo! Sus órdenes, señor. Ya no eres prisionero del barco. Eres libre. Sí. Eso me agrada, pero... Si mal no recuerdo, aún tengo una deuda que se debe pagar, si me aceptas. A tu lugar, compañero Turner. Sí, Capitán Turner. Una vez más, tenemos un propósito. Y a donde vamos, ella no puede venir. Un día en tierra, diez años en el mar. Un alto precio por tu sacrificio. Depende de ese día. Su carruaje aguarda, Alteza. Los remos están adentro. Señora Turner. Hasta pronto, primor. Jack, jamás hubiera funcionado lo nuestro. Repítelo hasta que te lo creas. Con uno ya es suficiente. Gracias. 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 Casi enochece. ¿Siempre te perteneció? ¿Lo mantendrás así? Sí. Sí. No, 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 no. No pierdas de vista el horizonte. No pierdas de vista el horizonte. En algunas ocasiones se ha sabido que asustan a las damas. Pero les prometo que no se decepcionarán. ¿Ese es? ¿Y para la negra? No es muy grande. Es un esquife, dosura. Mi barco es magnífico y fiero y grande y... ¿No está? ¿Por qué no está? ¿Es aquel? Sí, ese es. ¿Qué es ella? Es más grande de cerca. Jack, ¿no? Jack, prometiste darnos un paseo. Yo iba a ir primero con él. ¿Qué? ¿Tú? Mejor que... No es lo que... Maestra Gibbs, ¿sabes por casualidad? Porque mi barco no está. ¿El barco? ¡El barco no está! ¿En serio? Señoritas, ¿qué no pueden controlarse? Escúchenme, ¿sí? Te engañé. No, no te amo. Y sí, te ves gorda, vestida así. Jamás he pisado bruselas. Se pronuncia egridio. Por cierto, no. Jamás he visto a Pizarro, pero adoro sus postres. Y todo esto me tiene sin cuidado en vista del hecho de que mi nave de nuevo se ha ido. ¿Sabí? Usa lo que quieras. Ni nada devuelvas. Díganme, chicas. ¿Qué saben de las tortugas? Tortugas. Me escuchan con su carne increíble. ¡Más hombres arriba! ¡Más hombres arriba! ¡Más hombres al fuerte! ¡Oh, qué niño tan bueno! Eres un niño bueno, si no eres, si no eres. Señor, algunos hombres están algo alterados por haber abandonado al Capitán Jack. ¿De nuevo? Exacto. Eso es cierto. Nos sentiríamos mucho mejor con respecto a nuestras fortunas si nos mostrara el objeto del que nos habló. ¿O las cartas? Sí, puede enseñarnos. Aliviaría un poco la culpa que sentimos, Capitán. Deleiten sus ojos, mis amigos. Hay más de un modo de vivir para siempre. Señores, los llevaré a la fuente de la juventud. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.